El día de hoy familia les voy a mostrar cómo podemos ganar Ethereum y Solana con un nuevo proyecto de forma pasiva que nos permitirá ganar estas monedas y aparte de eso también están desarrollando su propio bot de trading y aparte un nuevo juego play to earn para ganar dinero de forma pasiva. Así que bien familia en este momento nos encontramos por acá en la página web de Fatih este como tal familia es un segundo video, un video de actualización respecto a todo este proyecto pero de igual forma vamos a hacer un pequeño resumen de qué significa este proyecto y cómo podemos sacar beneficios y es que lo más importante de toda la plataforma es la moneda de Fatih la moneda de Fatih nosotros los que seamos holders de dicho token vamos a poder recibir dinero en Ethereum y en Solana dividendos, ¿por qué familia? porque ellos están desarrollando un bot muy importante que les voy a mostrar en la parte de aquí familia pueden ver cuatro grandes instituciones que están trabajando con ellos y lo que nos puede permitir por supuesto confiar un poco más en el proyecto pero la joya de la corona es Fatbot Fatbot familia es muy similar a Banana Gun que como tal es una de las monedas que recientemente se listó en la plataforma de Binance ya pueden ver el comportamiento de dicho token estamos hablando de que a principios del mes, bueno a finales del mes de septiembre rozaba los 8 o 9 dólares y su máximo histórico fue por acá de 71, casi 72 dólares ¿y por qué familia? porque Banana Gun como tal ofrece un bot de Telegram exclusivo de Telegram, todavía no tienen otras aplicaciones y la verdad es que sí se encuentra bien desarrollado pero le faltan, digámoslo así, sacar más opciones para las otras personas que no se encuentran en este momento en Telegram ¿y qué es lo que pasa familia? bastante sencillo, miren aquí se encuentra a página web bastante conocida que se llama Pump Fun ¿qué significa eso familia? esta es una página web donde cada segundo, cada vez que ustedes vean una nueva imagen en estas partes de aquí es una nueva meme coin muchachos es una nueva meme coin que entra al mercado por lo tanto esto puede brindar grandes oportunidades a las personas que queramos, digámoslo así, invertir nuestro dinero en estas meme coins buscando alguna gema que multiplique por supuesto su capital pero la verdad es que hacerlo de forma manual es bastante lento y bastante aburrido ¿qué es lo que está haciendo FatBot en este momento? va a ser como tal, un bot mejorado estilo Banana Gun pero la verdad que con muchísimas mejores opciones ya que si bien Banana Gun ya pegó su pepinazo como dicen muchos ya subió muchísimo de precio de 9, ahorita está en 51 dólares por lo tanto ha subido un 381% desde su listamiento oficial no se les olvide que esta moneda se encuentra listada en Binance para que lo tengan presente entonces como tal FatBot está intentando desarrollar por supuesto esta misma narrativa que va a venir en los próximos meses del 2024 pero con mejores opciones para todos los que estemos participando y es que no solamente eso páginas como por ejemplo PAMPFAN que cada vez que tú creas una meme coin te piden tokens de Solana para poder pagar las comisiones y también el bot de Banana Gun que también tiene en este momento un total de 5.000 casi 5.500 usuarios activos están por supuesto generando muchísimas comisiones al momento de hacer trading como pueden ver en la parte de aquí pueden ver la cantidad total de comisiones miren esta cantidad volumen de trading por acá en total que se ha generado con este bot ha sido de 7.126 millones de dólares y aquí pueden ver el total de comisiones por ejemplo del día 21 de octubre estamos hablando de más de 1.200.000 dólares solo en comisiones en este bot de Telegram por lo tanto el 50% de estos rendimientos que va a estar dando este bot si en algún momento logra tener bastante éxito y muchas personas lo utilizan va a ser repartido entre los holders que tengamos la moneda de Fatih que ya les voy a mostrar cómo podemos participar en la preventa entonces 50% que nos van a estar pagando en Ethereum y en Solana interesante poder ganar monedas Blue Chip que se le dicen a las monedas que ya tienen muchísima trayectoria como lo pueden ser Ethereum y como lo pueden ser Solana dos criptomonedas que se encuentran en el top 10 de las mejores criptos actualmente que me parece bastante interesante aparte de eso familia también están desarrollando Fatboy que como tal es como un play to earn es un tamagotchi es decir es un juego donde vamos a jugar valga la redundancia y vamos a estar generando dinero por supuesto que esto va a ser de forma pasiva y muy sencillo en la parte de aquí familia en el mes de octubre se supone que va a aparecer el test to earn es decir que vamos a poder testear ciertas cosas de la aplicación para ir generando recompensas a medida de que vamos descubriendo la aplicación y todo lo que nos está desarrollando este equipo y actualmente también pueden ver por aquí todo el equipo de trabajo equipo de trabajo familia que está 100% doxeado en la parte de aquí tienen verificación KYC Gold es decir de oro de los pocos proyectos que logra tener ese tipo de verificación entre todas estas monedas que intentan certificarte con Certix cierto verificación Gold lo que indica que más de 6 personas que se encuentran aquí en este proyecto se encuentran verificados respecto a los países se encuentra en Tier 1 significa que es de bajo riesgo el país donde fue creado y aparte de eso llevan trabajando desde hace 2 años y 3 meses en dicho proyecto por lo tanto ya lleva una trayectoria bastante grande bastante grande perdón también todos los desarrolladores se encuentran doxeados por lo tanto digámoslo así es un poco mucho más seguro cierto entonces veamos un poco el tema de los tokenomics actualmente tienen mil millones de tokens va a ser alojado en la blockchain de Arbitrum el precio inicial de preventa era de 0.016 y el precio final la última ronda va a ser de 0.03 es decir que ya que casi que nos hicimos un por dos si logramos invertir desde inicios en esta moneda y se tiene un aproximado de que cuando sea listada al mercado logre tener un market cap de 991 mil dólares casi un millón de dólares ahora si lo comparamos por supuesto con el bot de Banana Gun como tal la moneda miren esta oportunidad de crecimiento y es que estamos viendo familia que la capitalización de mercado actualmente de Banana es de 178 casi 179 millones de dólares mientras que una vez sea listada la moneda de FATI al finalizar la preventa es posible que llegue a tan solo un millón o dos millones de dólares en la capitalización inicial recordemos que si esto se lista en Binance en Bybit en OKEx en BitJet por supuesto que esta capitalización de mercado va a subir muchísimo más y nos va a permitir ganar más dinero con la fase de la preventa no se les olvide que los tokens van a estar desbloqueados y eso pueden leerlo muy bien en su white paper listo así que el potencial de crecimiento está bastante bastante grande no se les olvide Banana Gun se encuentra en el puesto 248 y es posible que la moneda aquí de FAT de FATI cierto crezca bastante gracias a todas estas narrativas que nos está permitiendo ganar pero realmente lo más importante para mí 100% seguro es este que están regalando o están compartiendo el 50% de todas las ganancias que tenga el bot de forma diaria con las personas que seamos holders de dicho token y por último familia si queremos comprar dicha moneda en preventa no se les olvide que en este momento el precio actual es de 0.023 y el último precio que se va a cerrar la preventa va a ser de 0.03 centavos listo actualmente han recaudado casi 4.5 millones de dólares por lo tanto ya va bastante dinero recaudado en esta fase de preventa tenemos 4 opciones la primera opción es conectar nuestra wallet que sea de Ethereum y poder comprar con la moneda de Ethereum o con la moneda de USDT en dicha blockchain la verdad es que es bastante costosa por lo tanto no la recomiendo podríamos ir también directo a la blockchain de Arbitrum con la moneda de ARB y también con la moneda de USDC la verdad es que son bastante económicas las transacciones en dicha blockchain también tenemos la oportunidad de comprar en la Binance Smart Chain con la moneda de BNB y por último con Visa o Mastercard es decir con tarjeta débito o crédito en esta oportunidad como utilizamos por supuesto todo el mercado de criptomonedas vamos a conectarnos con una wallet clic en este botón familia seleccionamos la billetera de confianza por ejemplo Metamask venimos aquí a esta esquina seleccionamos cuál de estas billeteras queremos conectar a dicho proyecto damos clic en el botón de siguiente confirmamos familia y ya con eso muchachos entonces nos estamos conectando a la cuenta aquí de FATI para poder hacer la compra de dichos tokens en la parte de aquí ustedes van a poner por ejemplo el máximo la cantidad que quieren recibir cierto que quieren comprar en la parte de aquí a mano derecha van a ver la cantidad de tokens FATI que van a recibir una vez sea listada la moneda y van a darle clic en el botón de Instant Buy que es decir comprar instantáneamente paganlas con millones muchachos y en la parte de aquí pueden ver el balance de tokens que ustedes tienen en dicha preventa así que bien muchachos eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video no olviden suscribirse y activar campanita de notificaciones para seguir participando de este y los demás eventos gratuitos para seguir sumando dinero y nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido hasta luego muchachos ¡Gracias!